Música Generar fuentes laborales para 96 mil poblanos desempleados es el reto que tiene la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo del Estado de Puebla para este 2012 aseguró su titular Pablo Rodríguez Regordosa quien además señaló que el año pasado se incrementaron las inversiones en la entidad derivando en la creación de más de 2.500 nuevos empleos directos y disminuyendo hasta en un 12% la tasa de desempleo Logramos reducir el índice de desempleo del Estado de Puebla en un 12% para cerrar por debajo de la media nacional Ahora, no estamos conformes con esa tarea porque aún sigue pendiente lograr que un número de casi 96 mil poblanos puedan tener un ingreso permanente y un trabajo fijo que les permita tener certeza para ellos y para sus familias Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores